Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión te voy a estar hablando de mi Project Pan de perfumes para este mes de marzo. Así que si te interesa saber cuáles son los perfumitos que me quiero terminar, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, antes de comenzar con mi nuevo Project Pan, quiero mostrarles cuál fue el avance del Project Pan del mes de enero. Como ustedes saben, yo puse en Project Pan este de Lola, este estaba por aquí del hombrito o del cuellito y vean, ya quedó casi aquí de la pompita de la colita del osito. Ya le falta una cosita de nada, este me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho, me lo pongo de todos los días, también se lo pongo a mi hija. Me gusta mucho chicos, realmente con este si logro percibirlo dulce, ay lo rico que se siente. Este particular, fíjense que si lo volvería a comprar cuando se me termine, porque si logro percibirlo, tal vez no al 100%, pero si logro percibir el aroma de este perfume, también mi hija y de hecho mi esposo cuando me lo huele, dice, hueles a galletita, hueles muy dulce. Y yo, ay si huele muy rico. Así que este posiblemente luego lo vean en un compras. Y el segundo perfumito que también lo puse en Project Pan, este obviamente por la forma de, pues del aroma que tiene, lo pude utilizar menos que el de Lola, que si me lo podía poner de todos los días. Y es este, como pueden ver este estaba hasta por aquí. Le di un pequeño bajecito, yo considero que con otros 4 Project Pan más, ya sale. Este es el que me voy a estar poniendo el día de hoy. Ahí está. Darle el último uso del mes, porque ya de aquí lo guardo un ratito para poner en Project Pan los que, pues voy a estar utilizando de este mes. Así que le vamos a dar su despedida por este Project Pan, pero próximamente en algún otro Project Pan más adelantito lo van a volver a ver. Y pues ahora sí chicos, empezamos con los perfumitos, la selección de este mes de marzo. Solamente voy a poner 3, porque al menos la vez pasada también puse 3, que era el Expression Scents de la línea de Zika. Solamente lo usé 2 ocasiones, así que no le bajé mucho, así que por eso no se los muestro. Este, vean, viene como por aquí de la mitad. Voy a tratar de terminármelo este, al igual que Lola, es un perfume que podía yo usar de todos los días. Este ya es un perfume descontinuado, me gusta muchísimo. Se me figura un poco al perfumito Fortuna de la línea de Avon, también ya descontinuado. Se me hacen familiares. Así que pues aquí está la muestrita, más o menos está un poquito más arribita, yo creo que de la mitad, o a la mitad más o menos. Así que tomen nota chicos, porque vamos a estar usando bastante. Otro que también ya empezamos un poquito más de calorcito, se disfruta un poquito más este tipo de aromas. Me quiero ya terminar este, que es el Believe in You de la línea de Kiotis Paris. Es un perfume que sí o sí tienes que probar si te gustan los perfumes con nota de manzana verde. Este es el Duque del Be Delicious de Dona Karan. Como pueden ver ya lo tengo justo a la mitad de la E, así que este sí ya, 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 ya me lo quiero terminar. Ya tiene bastantito tiempo conmigo y sí he estado en uno que otro Project Pan, pero en esta ocasión ya quiero terminarlo. Y como mi último perfumito quiero darle uso a este, en particular estos tres que les estoy mencionando chicos, creo que solamente este es el que puedo percibirle un poquito las notas. Los otros los voy a estar ocupando para que las demás personas me lo perciban. Prácticamente este es el único perfumito que yo puedo percibir un poco. Y este es el Sense Perly de la línea de Kiotis Paris de igual manera. Uno de mis perfumes súper favoritos. La única desventaja con este es que casi no dura. O sea, es súper volátil. Me lo puedo aplicar 10 veces al día porque realmente dura un suspiro. No me dura ni una hora este perfume puesto. Precisamente por eso lo quiero acabar porque como es tan volátil lo puedo usar varias veces. Este está como por la A, un poquito más arriba de la mitad. También esperamos darle mucho, mucho uso. Como pueden ver, sí le estoy dando bastante uso a mis perfumitos. Y pues esperemos que este mes también sea bastante productivo con el Project Pan de perfumes. Déjame saber en los comentarios cuáles son esos perfumitos que tú te vas a estar terminando. Cuáles van a estar en tu canasta mensual. También si ya has probado alguno de estos que te he estado mostrando. Me encantará conocer tu opinión. Y pues yo con esto me despido. Chicos, no olviden que en la cajita de información les voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos. Por si alguno no lo han visto, pasen y lo disfruten. Como también el link a mi grupo de belleza de Facebook. Los voy a estar esperando por allá. Y yo con esto me despido, chicos. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao!